Hola Juan Pedro, este es mi segundo video con mis respuestas y comentarios a tus preguntas y preocupaciones en el correo que me enviaste y que, como te dije desde un principio, tus preguntas y preocupaciones, aparte de válidas, son por demás bastantes interesantes. Para los que no sepan de que estoy hablando o no han visto la primera parte de estos videos de respuestas y comentarios al correo de Juan Pedro Cocina, suscriptor y amigo de este canal, pueden ver la primera parte en este video. El correo de Juan Pedro continúa diciendo Ya que todo esto nace por un familiar en Venezuela que se dedica al trading que me dice que si le envío 500 euros en Bitcoin, él los va a invertir en 5 monedas distintas y a principios de año, yo debería ver un retorno de unos 4.500 euros. Bueno Juan Pedro, en este video quiero que analicemos juntos y objetivamente las perspectivas prometidas o por lo menos deseadas con respecto a esta tu inversión y me refiero a el tiempo en el que se espera ver que ocurra el retorno de la inversión y el monto expresado en porcentaje del retorno de dicha inversión. La expresión y a principios de año es algo ambigua. Suponiendo que iniciaras esa inversión ahora en agosto del 2018 y que el retorno prometido o deseado sea a principios de año, como la expresión a principios de año no es específica, entonces el tiempo de la inversión pudiera estar entre, calculemos, de agosto de 2018 a enero del 2019 5 meses, o agosto del 2018 a marzo de 2019 7 meses. No importa, en cualquiera de los dos casos no llegaría un año el tiempo de la inversión para ver el retorno prometido o deseado. En cuanto al porcentaje de ganancia, la página de WikiHow nos enseña dos métodos para calcular un incremento en porcentaje conociendo el valor inicial y el valor final. Allí se nos explica paso a paso a través de dos métodos diferentes cómo calcular un incremento en el porcentaje conociendo el valor inicial y el valor final. Pero para hacerlo más rápido iremos a esta otra página para calcular dicho porcentaje de incremento. Ingresamos el valor inicial, ingresamos el valor final y le damos al botón de calcular porcentaje de diferencia. El resultado es 800%. Ya tenemos dos datos súper importantes con respecto a tu inversión para tratar de calcular el riesgo asociado versus las expectativas. El tiempo, y estamos diciendo que puede ser de cinco meses o siete meses pero que no llegaría a un año. Y el porcentaje de diferencia, que el cálculo de este porcentaje de diferencia nos dio que es de un 800%. Para yo, Javier Saavedra, tener una idea de los productos financieros actuales ofrecidos por los bancos españoles y en general por las instituciones financieras de Europa, visité la página de Help My Cash. Help My Cash es una página web y empresa del área del internet y las finanzas fundada en el año 2010 con sede en Barcelona, España. Ellos definen su misión como empresa así. El objetivo de Help My Cash es ayudar al consumidor a gestionar sus finanzas personales y su economía del hogar y a mejorar su relación con los proveedores de estos servicios, así como aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para entender el mercado y encontrar el producto que se adapte a sus necesidades. La unidad de medida que nos interesa evaluar en esta página es la tasa anual equivalente o TAE. La tasa anual equivalente es el interés que obtendríamos en el supuesto de mantener el dinero en el depósito durante un año. Suele emplearse como referencia para comparar depósitos. Obviamente, cuanto más elevada sea, más beneficios obtendremos del producto. Como estamos viendo, Juan Pedro, dependiendo de la institución financiera y del producto financiero seleccionado, la tasa anual equivalente o TAE va variando. Productos financieros como los depósitos, cuentas remuneradas y cuentas de ahorro. En el caso de los depósitos, la tasa anual equivalente varía entre 0.5 hasta 1,69%. En el caso de las cuentas remuneradas, la tasa anual equivalente varía entre un 3 a un 5%. En el caso de las cuentas de ahorro, la tasa anual equivalente varía a partir de 0,30% y hasta 1,72%. Pero como nosotros somos maximalistas del Bitcoin, pensamos que los bancos actuales son la peor porquería de toda la historia del sistema financiero. Juan Pedro dice, ya va, ya va, ya va, ya va. Y ahora, ¿qué demonios y qué diablos es eso de ser maximalista del Bitcoin? Bien, por definición, ser maximalista del Bitcoin se explica así. Aunque es posible que Bitcoin no haya sido el primer intento de una criptomoneda descentralizada, sin dudas ha sido la más exitosa hasta el momento. De hecho, la popularidad de Bitcoin marcó el comienzo de la era de las criptomonedas. Gracias al éxito abrumador de Bitcoin, cientos de otras monedas digitales se han lanzado en los últimos años. Muchas de estas criptomonedas se construyen a partir de la estructura básica de Bitcoin de una forma u otra, mientras que otras son llamadas altcoins o monedas digitales basadas en la tecnología blockchain, pero no necesariamente en la red de Bitcoin específicamente. No es raro que los inversores de criptomonedas busquen la próxima gran cosa. Después de todo, una de las críticas más fuertes y comunes del espacio es que está plagado de inversiones especulativas y las ofertas iniciales de monedas o ICO por sus siglas en inglés, que no necesariamente ayudan a mejorar la reputación de la industria. No obstante, hay un grupo vocal de seguidores de Bitcoin que respaldan a Bitcoin por encima de todas las demás monedas digitales. Esta facción se conoce como el grupo maximalista de Bitcoin. Bien, como estaba diciendo, como nosotros pensamos que los bancos actuales son lo peor y la porquería más grande de toda la historia del sistema financiero y no vamos a colocar nuestro dinero en sus productos financieros y como estamos buscando alternativas para poder multiplicar nuestro dinero, es por eso que algunos hacen trading y otros le dan su dinero a una persona que tenga experiencia haciendo trading para poder multiplicar el dinero. ¿Pero cuánto gana un trader al día? La respuesta a esta interrogante no la voy a responder yo, Juan Pedro. La respuesta a esta interrogante la va a responder una persona que se dedica a eso, a hacer trading. La respuesta a esta interrogante la va a responder una persona que escribe para la página BuenTrading.com, una web en la que encontrarás una gran cantidad de información relacionada con los mercados financieros, los brokers y sobre todo con la inversión y el trading. ¿Quién mejor que ellos para responder esta pregunta? El título de este artículo comienza diciendo ¿Cuánto puede ganar un trader? ¿Cuánto puede ganar un trader de bolsa? Mucha gente cree que es fácil ganarse la vida como trader o que al menos los que ganan ejerciendo esa profesión obtienen mucho dinero. Aquí hago la siguiente acotación. Este artículo es del 8 de febrero de 2016 que trata sobre el trading en la bolsa de valores tradicional. Yo, Javier Saavedra, pienso que por un lado también lo que aquí vamos a leer aplica al trading con criptomonedas y por el otro lado que este artículo está más vigente que nunca. En la descripción del vídeo de hoy dejaré el link para los que lo quieran leer completo el artículo y por ahora quiero ir directamente a la respuesta de la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y mientras voy a ir leyendo la respuesta, por favor quiero que vayan pensando en esos youtubers y en esos canales aquí en youtube de habla hispana que te dicen a ti cómo ellos hacen trading o cómo te quieren enseñar a ti a hacer trading. Preste mucha atención. ¿Cuánto gana un trader al día? El artículo dice. Es decir, no de hombres que desde su casa ganan fortunas haciendo trading diario todos los días. No, hay los que ganan son los que venden el sistema de trading, las señales, el curso, esto, lo otro, etc. Esos traders que ganan mucho dinero no son otros que se alejan del mundo del trading cortoplacista y empiezan a ejercer una actividad de corte más intelectual en lo que diríamos que es especulación fina. Gente como los market wizards de los que nos hablan los famosos libros de trading. Gente como Tudor Jones, como Kovner, como Jim Rogers, como Waze, como Seikota y muchos más. Pero como vemos, estos son unos pocos y la mayoría trabajan para fondos de inversión privados donde esos traders gestionaban grandes cantidades de dinero a cambio de una comisión por las ganancias. Como vemos, la clave para ganar dinero radica en el hecho de manejar fondos de otros, no los propios, a no ser que ya tengas mucho capital previo. Esto nos da una pista de que los traders, aún en los casos exitosos como los de Market Wizards, no son capaces de generar un gran beneficio porcentual anual. En todo caso, estaríamos hablando de cifras de entre el 10 y el 20% anual de media, lo cual es absolutamente espectacular, pero muy lejos de las cifras necesarias para alguien con 500 dólares o 500 euros, Juan Pedro, pueda vivir del trading después de un par de años. Es decir, olvídate de ganar un 200% todos los meses. Puedes llegar a ganar entre comillas, pero ello será más en términos de una cifra o dos, como mucho por año, 5% o hasta un 15%, por ejemplo, que en otros. Y por supuesto, no todos los años, pues habrá años perdedores. Como vemos, con esas cifras ya nos acercamos más al rendimiento natural del mercado a largo plazo, tomando el SP500, por ejemplo, lo que nos dice que al final, la mejor opción para la gran mayoría de aspirantes a traders sería calmarse un poco e invertir en los mercados generales de acciones poco a poco, pues si lo que hacen es lanzarse a las aguas del trading a corto plazo de primeras, acabará ahogado en menos de lo que cierra las pestañas dos veces. En cuanto al término, ¿cuánto puede ganar un trader? La respuesta es mucho, desde luego, pero no todo el mundo puede acabar ejerciendo la gerencia del fondo de inversión como Bruce Koffner. Hoy en día, con las opciones del trading social, quizá sea posible algo así para el trader o inversor minorista, pero aún así sigue resultando muy complicado. Como siempre lo digo, es más fácil ganar dinero vendiendo servicios relacionados con la industria del trading que haciendo trading. Yo, Javier Saavedra, se los voy a decir un poquito más claro, servicios relacionados con la industria del trading se refieren a cursos, señales, grupos privados, asesorías privadas, bots, entre otros. Y finalmente, la persona que escribió este artículo termina diciendo, el mundo del trading es muy complicado. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. En la descripción del video de hoy, dejaré un glosario de los términos utilizados, así como otras informaciones que yo sé van a ser importantes para usted. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que, nos vemos en el próximo video.